Guaviare, un departamento sin igual, abre las puertas de la majestuosa selva. Forma parte de la región amazónica, al norte limita con Meta, al noroeste con Bichada y Guainía, al sur con Baupés y Caquetá. En sus 55.527 kilómetros cuadrados, divididos en cuatro municipios, guarda un patrimonio natural de incomparable belleza que aún está por descubrirse. Como toda la región amazónica, el Guaviare es rico en recursos hidrográficos. Sus suelos son bañados por numerosos ríos que dan vida a una gran cantidad de especies. El Guaviare goza en su interior de innumerables paisajes llenos de vida y de una abundante biodiversidad en fauna y flora, que lo convierten en un atractivo para propios y visitantes. En Guaviare además se ubica el 15% del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, declarado por la UNESCO en 2018 Patrimonio Mixto de la Humanidad, gracias a su maravillosa riqueza natural y cultural. Desde tiempos remotos, este territorio ha sido ocupado por comunidades indígenas. Hoy nueve pueblos conservan la tradición y su legado ancestral. Como si fuera poco, cuenta con la Serranía de la Lindosa, una joya arqueológica que guarda en su interior los pictogramas con las historias milenarias de los pueblos de la Amazonía y declarada Área Arqueológica Protegida en 2018. El 86% del departamento está cubierto de bosques, lo que representa una oferta forestal única que le ha permitido al Instituto Sinchi fomentar el uso sostenible de los bosques como la forestería comunitaria y también sistemas agroforestales con los que se busca revertir los efectos negativos de la ganadería extensiva. Guaviare, territorio grandioso que sorprende no solo por su riqueza natural y cultural, sino por sus paisajes y lugares mágicos, únicos en el mundo.